Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar DJ Khaled Para encontrar 100% sentimiento Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares en sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confeserme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad Y no comprendes Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con esa enfermedad Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama Cada noche y cada día al despertar Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi vida Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría Las esquinas, los rincones de mi vida Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con la enfermedad Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Que eres tú, 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 que